Comenzó sin nada que esperar Sin saber a dónde iba a llegar Ahora no me cabe duda que los sueños se hacen realidad Y a veces no suele ser fácil, se pueden lograr Desde que estás aquí, la vida gira en otro sentido Voy a seguir por ti, tan solo quédate junto a mí No importa lo que digan ya, y menos si conmigo estás Vamos a demostrar que nadie nos va a parar jamás Sigamos sin mirar atrás, yo estoy contigo hasta el final Vamos a demostrar que nadie nos va a parar jamás Encontré en ti todo lo que soñé Y si un día caes yo te levantaré Ahora tengo mil razones para darte y juntos entender La vida puede sorprenderte, solo hay que creer Desde que estás aquí, la vida gira en otro sentido Voy a seguir por ti, tan solo quédate junto a mí No importa lo que digan ya, y menos si conmigo estás Vamos a demostrar que nadie nos va a parar jamás Sigamos sin mirar atrás, yo estoy contigo hasta el final Vamos a demostrar que nadie nos va a parar jamás No importa lo que digan ya, y menos si conmigo estás Vamos a demostrar que nadie nos va a parar jamás Sigamos sin mirar atrás, yo estoy contigo hasta el final Vamos a demostrar que nadie nos va a parar jamás